Cuando confundes a tu novia con otra mujer Amor es sencillo yo no me lo he puesto Amor que te pusiste ese vestido cuando fuimos hace dos semanas a la discoteca mi amor Anthony es sencillo yo nunca me lo he puesto Aparte yo no he ido a ninguna discoteca con este vestido Amor tu te pusiste ese vestido cuando fuimos esa vez a la discoteca Ya te lo pusiste amor Que yo no he ido a ninguna discoteca con este vestido Con alguna de esas mujeres me voy a estar confundiendo O las que se hacen en el mismo vestido por eso me estas confundiendo con una de esas perras ¿Por quién te voy a estar confundiendo mi amor? Tu te lo pusiste ese vestido Siempre me andas confundiendo Yo no se porque siempre me andas confundiendo con otras mujeres Te quiero preguntar algo Dime amor ¿Cuáles son tus 5 películas favoritas? A ver déjame acordar La primera es Titanic El diario de Noah Primero sobre el cielo Pearl Harbor Y Frozen Frozen Ah ya chévere amor Y las suyas mi amorcito A ver las mías son Avenger 1 Avenger 2 Avenger 3 Avenger 4 Y también La que fuimos a ver el cine la semana pasada La que fuimos a ver el cine It El payaso maldito Perdón 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 ¿Eat el payaso maldito? No 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 antes de eso Ah la película que fuimos a ver el cine It el payaso maldito Anthony yo no iba a ver ninguna película contigo al cine Amor acuérdate que fuimos a ver la semana pasada esa película al cine La del payaso maldito oye Oye tu me estas confundiendo con alguna otra mujer o que? Porque yo no iba contigo al cine Amor fuimos al cine que tu me pediste palomitas en fundas de papel Porque tu cuidas el medio ambiente acuérdate que fuimos al cine los dos Osea yo cuido el medio ambiente pero yo no iba contigo al cine a ver esa película Amor fui contigo que fue al cine oye Dime con que mujer fuiste a ver esa película para que conmigo no has ido Anthony Quiero que me digas la verdad Oye yo no te estoy confundiendo ni nada fui contigo oye Bueno mi amor mi jefe me dijo Anthony como has trabajado duro te voy a subir de puesto y te voy a subir del suelo Así que voy a ganar mucha plata para poder salir más mi amor Que chévere mi amor Oye por cierto este dulce esta delicioso Primera vez que lo pruebas esta muy rico Primera vez que lo pruebas? Si el lunes pasado te lo lleve al trabajo Anthony tu nunca me has llevado este dulce al trabajo Amor el lunes pasado te lo lleve porque tiene coco El dulce tiene coco y a ti te gustan las cosas que tiene coco El lunes pasado te lo lleve al trabajo Es primera vez que pruebas este dulce Así que dime a quien le has llevado este dulce porque a mi no sirve Oye amor a ti te lo lleve el lunes pasado al trabajo amor Saben que estoy harta tu siempre me vives confundiendo Y yo así yo no puedo seguir esta relación Porque tu solo me confundes con otras mujeres No se que mujeres eran con las que tu sales Te vives confundiendo y yo así yo no puedo seguir Esa relación se acaba y yo termino contigo porque no te suporto No aguanta que me confundas Soy alta que me confundas Hasta que me confundas Hasta que me confundas ¿Sabes que? ¿Sabes que? ¿Sabes que? Te voy a dar una segunda oportunidad Solo porque te quiero y porque te amo te voy a dar una segunda oportunidad Pero por favor no me vayas a confundir otra vez Ah no me vayas a confundir otra vez No me vayas a confundir dos ¿Qué pasa, amigos?